Hola, bienvenidos al canal, espero que estén muy bien. Hoy día tengo un video muy emocionante porque vamos a estar probando la paleta más nueva de Natasha Tino Una, la paleta Pastel. No puedo creer que tenga una paleta como reciente de Natasha Tino Una. Como saben, hace poquito probé por primera vez la marca y probé estas dos minis que he estado disfrutando bastante. He hecho ya como dos a tres looks con cada una y me gustan mucho, sobre todo me gusta la paleta retro. Y me quedé con las ganas, me quedé con las ganas de probar paletas de las Miri Size, que son las medianas, que tienen un valor de 65 dólares y tuve la suerte de tener a un familiar que estuvo viajando por Europa hace poco, así que me pudo traer estas paletas junto a otra más que se va a venir un video pronto para poder hacerles una reseña y tres looks cada una de estas paletitas, decirles qué tal, si es que opino que la calidad es buena, si es que la calidad es la misma que las minis, cómo es la combinación de colores, si es que tal vez vale la pena esta paleta de pasteles o si es que con otra paleta de pasteles puedes conseguir la misma terminación. Ustedes saben que amo el color, no son nuevos acá, saben que mi forma más favorita de ocupar color es a través de pasteles, así que cuando vi este lanzamiento fue como wow, si es que la pudiera tener sería fabuloso. Lo dudé un poco pensando en que si es que pudiera tener la oportunidad de tener solo una, me iría con una más neutra como para el día a día, pero decidí irme por dos, una más neutra y una más colorida, así que estoy muy emocionada de probar esta paleta con ustedes, voy a incluir swatches en este video, tres tutoriales y al final vamos a tener mis opiniones luego de haberla ocupado para decirles qué tal, si es que la recomiendo o no. Así que si les tinca este video, si es que creen que va a ser interesante, no olviden darle un like, tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mis futuros videos, subo tres videos a la semana, lunes, miércoles y sábado, todo sobre maquillaje, un poquito de skin care, a veces vlogs y a veces algo de moda. Y bueno, partamos con los swatches porque no me aguanto a empezar a tocar con mis deditos estas sobras. Aquí está la paletita, como ven es igual que el packaging de afuera, un degradé como de rosadito a morado a un verde medio como aqua. Y por dentro la paletita es así, muy bonita, trae 15 colores, metálicos, mates y distintas fórmulas entre mates y brillos. Así que vamos a ir descifrando cuál es cuál. También trae un espejo de muy buena calidad, muy grande, que es perfecto para no solo hacer tu maquillaje de ojos, al ser tan grande puedes hacer básicamente tu maquillaje entero de rostro, solo con este espejo si es que viajas con esta paletita. Me gusta mucho el packaging y se siente de muy buena calidad. Y si se dan cuenta aquí atrás, se ven estos puntitos porque puedes sacar estas paletas y reordenarlas si es que lo deseas para ponerlas en la posición que tú quieras. Si es que quieres una historia de colores un poco más ordenada, tal vez por tonos. Pero ojo que obviamente no van a corresponder a los colores que salen en la paleta porque todas tienen sus nombres correspondientes. Pero aquí pueden ver la paletita, sus tonalidades, está muy bonita. Y definitivamente es una paleta pastel, pero también tiene colores un poquito más oscuros que por lo menos se ven oscuros en la paleta, como este morado, este azul. Y tiene algunos colores bien vibrantes como este, verde limón, que se llama Zest. Así que partamos con los swatches. Voy a hacer los swatches en mi manito para que puedan ver la historia de colores. Y vamos descifrando cuáles son las distintas fórmulas de mates y de brillos porque esta es primera vez que voy a estar probando la fórmula en crema de los mates de Natasha Tinona. Creo que dentro de esta paleta hay mates en crema. Y también aquí van a ver brillos que no solo son metálicos, también hay duocromos. Así que vamos averiguando cuál es cuál. Bajé un poco la luz para que puedan ver mejor los swatches, pero miren por favor esta historia de colores. Es preciosa, el sueño de cualquier fanático de pasteles. Y ya, creo que descifremos o menos cuáles son estos famosísimos mates en crema. En la primera fila tenemos Tool Bora, que serían estos dos mates. Al parecer estos son en crema, al igual que Bubble, que sería este último de acá. Y tenemos también el color Zest, que es este de por acá, que también sería un mate con efecto como crema. No significa que sea en crema, pero es un powder to cream. Significa que es un polvo a crema. Tiene una posición un poquito más distinta, no es tan polvorienta, pero se difumina muy bien. Y la idea de estas sombras es que puedes hacer capas entre ellas, entre estos mismos colores y otros colores. Y así puedes agregar intensidad al look. Así que, obviamente al ser una nueva fórmula para mí, tengo que seguir jugando con estas sombras. Tenemos un color muy interesante, que es como un topper. Este de acá, no sé si se logre notar en el video. Pero este es el color Illusion, que realmente es como una ilusión. Porque en las paletas se ve como un brillo blanco, pero tiene muchos, muchos destellos. Y es un multi-chrome, o sea, más que un duochromo. Tenemos este tipo de metálicos que tienen mucho, mucho destello. Como Mini Frost y Dainty. Y también la misma fórmula que es de Starlet. Este color de acá. Y todos los otros son colores metálicos también, pero un poquito más suaves. Diría que el brillo más suave es Limoncello. Que es este de acá, que es casi como un satinado. Así que espero que esa descripción les ayude. Voy a poner la palilita al lado de los swatches para que tengan una idea de cómo se ven en mi mano. Obviamente mi mano no tiene primer, no tiene nada. Entonces en el párpado se pueden adherir un poquito mejor y pueden tener mejor pigmentación. Pero así se verían los swatches. Bueno, y ahora que ya hicimos los swatches, podemos partir con el primer look, que sería este. Lo pasé muy bien haciéndolo. Así que simplemente partamos con los tres looks y terminamos con mis opiniones finales. ¡Qué emoción estar haciendo este video! De verdad, no pensé que iba a tener esta paleta en mis manos. Así que simplemente partamos. Ya tengo mi primer. Partamos con este primer look. Hoy día me quiero centrar en los moraditos y en los verdes. Creo que vamos a mezclar esas dos tonalidades. Así que veamos qué sale. Voy a partir con este color brisk. Este de acá. Aún no hago swatches de esta paleta cuando estoy haciendo este look. Así que ni idea cuál es la fórmula. Si es que son mates en crema. Si es que los brillos son los satinados, los metálicos, los que tienen más destello. Así que esta sí que es una primera impresión. Voy a tomar el color brisk en este difuminador bien pequeñito. Porque lo quiero poner en la esquina interior. Y veamos cuánto pigmenta. He escuchado que... ¡Uh! Es bastante polvoriento. Tenía harto residuo. Pero lo quiero poner aquí en la cuenca interior. Y he escuchado que estos colores bien claros de Natasha Tinouna. Que son reales pasteles. Y se notan muy bien en la piel. Están muy bien hechos. Así que quiero aprovechar este color. Y ponerlo en esta zona. Y definitivamente se nota bastante. Cuesta harto que un color así, pigmente, se note y destaque. Y hoy día vamos a estar haciendo un look bastante difuso. No voy a hacer mucha estructura. No es como que vamos a hacer un cat crease o algo así. Así que simplemente lo estoy poniendo en la zona de la cuenca interior. Y llevándolo bien hacia arriba. Casi hasta la ceja. Tengo eso puesto. Y lo voy a dejar como por ahora hasta ahí. Y ahora voy a ir a la cuenca exterior con el color Bora. Que es el mate más oscuro. Si no me equivoco es un mate. Pero es este color de acá. Y lo voy a poner con un difuminador un poco más grande. Y lo quiero poner bien cerca de las pestañas primero. Se ve un poquito más claro en los párpados que en la paleta al parecer. Uy, pero está muy lindo y combina perfecto con mi chaleco. Hoy día voy a estar en un look completamente pastel. Y me encanta. Amo los pasteles. Para mí la mejor forma de ocupar colores es a través de pasteles. En general siempre me ha gustado ocupar maquillaje colorido. Pero si me preguntan mi versión favorita, mi forma favorita. Son los pasteles definitivamente. Así que estoy trabajándolo aquí en la cuenca exterior. Da poquito y se está difuminando muy bien. Pensaba que me iba a costar un poquito más y iba a necesitar ayuda de otro color. Pero no. Se posiciona fácil y después se difumina sin tener como una línea demarcada de dónde posiciona el color primero. Está mucho más claro de lo que pensaba este color. Eso sí. Y eso es lo que he escuchado de esta paletita. Como las críticas que les han hecho. No en un modo 100% negativo. Simplemente pensando tal vez en gustos personales. Es que esta paleta no tiene muchas tonalidades oscuras. Es bastante clara. Ni siquiera tonalidades medias. Esto es lo más oscuro que vas a llegar a tener. Como la mayor profundidad. Y que le vas a poder dar un look con un color de la paleta. Entonces dependiendo de tu gusto. Vas a tener que darte cuenta si va a ser una paleta para ti o no. Pero a mí en general no me preocupa no tener colores tan oscuros. No siempre quiero un smokey eye. Se está difuminando perfecto. Y no sé. Me tica que tal vez este es uno de estos mates en crema. Pero insisto. No he hecho los swatches. No he visto la información de estas sombras aún. Esta es una primera primera impresión. Quería hacer este primer look así como a ciegas con la paleta. Para ver cómo me iba. Ahora voy a unir como estos dos colores justo aquí en el medio de la cuenca. Con el tono feather. Que es un rosadito bien frío. Incluso tiene como un dejo medio morado. Sería este de acá de la esquinita. Voy a poner solo un poco de este. Aquí. No sé si se alcanza a notar o no. Porque planeaba ocupar este para difuminar las orillas del morado. Pero no fue necesario. Así que simplemente lo voy a incluir aquí. Igual se nota a pesar de ser un color tan claro. Y casi que uno diría que va a funcionar solo para difuminar. O para ponerlo en el hueso de la ceja o algo así. Igual se nota la pigmentación. Voy a agregar solo un poquito aquí. Sobre la cuenca exterior. Para integrarlo un poco más. Y ahora en cuanto a los brillos. Voy a ocupar un verde. Como les decía. Eso es lo que tengo ganas de hacer. Combinar estos moraditos con verdes. No sé. Estoy dudando. No me quiero ir a este verde. Este lo quiero dejar para otro look. Pero me tinca mucho el color zest. Pero me tincan estos dos verdes de acá. Uno se ve con un poquito más de destello que otro. Pero también me tinca duet. Así que vamos cuantos podemos incluir. Voy a hacer swatch rápidamente en mis dedos. Estos son los tres brillos. Definitivamente el que tiene más sparkle. Como más destello. Es mini frost. Que es ese verde de aquí arriba. Se ve un poquito más metálico especial. Y estos dos sí son metálicos. Pero un poco más parejos. Los destellos que tienen. No sé si tal vez serán duocromos o algo así. Uh sí. Duet es un duocromo. Puse muy poquito en la mano. Así que obviamente van a ver mucho mejor en los swatches que he dado al principio. Y este no sé si llega a ser un duocromo. Pero tiene un poquito de amarillo. Uh pero están muy lindos los dos colores. Tal vez incluya ambos. Creo que voy a incluir ambos. No me voy a ir por mini frost. Me voy a ir por Adriatic. Que es este de acá. Y por duet. Que son los dos que creo que son duocromáticos. Así que primero tomemos duet. Este de acá. Lo voy a tomar con mi dedo nada más. Y voy a ponerlo justo al lado donde pusimos el mate morado. En el parpado móvil. No lo voy a llevar justo a la esquina. Porque ahí quiero que se permanezca mate. No quiero perder ese color. Oh pero este color está precioso. Justo es un duocromo entre morado, rosado y con un poco de verde. Entonces perfecto para este look que estamos haciendo. Muy muy lindo. Y ahora voy a tomar a Adriatic. Que es el otro color que les contaba que íbamos a poner. Que es este. Y lo voy a poner aquí. En lo que nos queda del parpado móvil. Y este no estoy segura si es un duocromo o no. Pero le veo un poco de destello amarillo. Pero también está muy muy lindo. Y quiero que se unan los dos colores en el medio. Que no se ve una demarcación entre ambos. Fue muy fácil de hacer este look. Y está mega intenso. No sé si tomé las mejores decisiones al hacer este look. Como de que sea un dúo. Porque siento que ahora se ve como muy partido el look. Pero no sé. Veamos tal vez cuando ya corrija aquí la esquina exterior. Y pongamos la máscara de pestañas y todo así. Yo creo que me va a convencer más. Porque los colores y cómo funcionan las sombras me encantan. Simplemente no sé si fue. No, igual está lindo. Tal vez estoy simplemente dudando mucho de mí misma. Pero fue tan fácil de ocupar. Todo se difuminó muy muy rápido. Y las sombras tienen mucha intensidad. A pesar de ser pasteles muy claros. Podría agregar. Quiero hacer swatch de Illusion. Que es una sombra que se ve blanca en la paleta. Pero me tenga que debe tener claro muchos colores. Como multi chrome. Más que dúo cromo. Tiene muchos colores. Así que este lo quiero poner aquí. En el lagrimal. Esto generalmente lo hago al último. Porque lo puedo pasar a llevar sin querer con el corrector. Pero quiero poner un poco. Uff, sí. Está muy entretenida esta sombra. Da un reflejo medio rosado cálido. Como medio damasco también. Para hacer el primer look creo que partimos muy muy bien. Así que dejenme ir a terminar mi maquillaje de rostro. Hago obviamente también el otro ojito. Y les muestro el look final. Este sería entonces el look final. Y me encantó como quedó. Me gustó la combinación de los colores. Y acabo de darme cuenta que hice la combinación como de la paleta por fuera. Pero me gusta mucho. En la línea de agua puse uno de estos delineadores de LA Girl. Que combinaba con los verdecitos que ocupamos. Como los turquesas. Puse de forma más potente el color Illusion. En la esquina interior. Y los mismos mates que puse en la cuenca. Los puse en la línea bajo las pestañas. Como imitando lo que está en el párpado superior. Así que ese sería el primer look con la paledita pastel. De Natasha Tinona. Ahora vamos con el segundo look. Vamos con este segundo look. Hoy día nos vamos a centrar en los celestes. Tenemos este celeste. Este celeste. Y puede que en los rosaditos. Porque tenemos varios brillos rosaditos. Y tenemos dos rosados mates. Así que veamos que sale. También me tinca probar este limonchelo. Tal vez para iluminarlas en mi interior. No lo sé. Así que vamos a tomar un difuminador. Y vamos a ir primero con el color Bubble. Que es una de las fórmulas mates cremosas. Y lo voy a poner directamente en la cuenca. Estos mates cremosos son súper interesantes. Porque a pesar de ser una sombra más cremosa. Tienen acabado en polvo. Entonces sí lo puedes difuminar con mucha, mucha facilidad. Entonces primero lo que hago es posicionarlo en la cuenca. Para tener la mayor pigmentación. Y luego me voy a preocupar de difuminar los bordes. Pero miren a pesar de ser un pastel muy clarito. Pigmenta súper súper bien. Ahora voy a difuminar. Solo un poco. Aunque no es muy necesario realmente con un color. Así se posicionó muy bien. De forma muy pareja. Solo quiero difuminar un poco. Y quiero ir sobre este color. Con el color Evie. Que es un mate tradicional en polvo. Así que voy a tomar otro difuminador. Y voy a tomar un poco de este. Estos mates tradicionales son mucho más polvorientos. Así que hay que tener un poco más de cuidado. De sacar el residuo antes de ir al párpado. Así que hago unos toquecitos. Y retiro el exceso. Que voy a poner este justo aquí arriba. La diferencia de color no es muy muy grande. Este es un poquito más celeste. El que estoy poniendo ahora sobre la cuenca. Y el otro es un azul como más paquete vela. No sé si conocen esa tonalidad. Pero quería incluir ambos en este look. Así que voy a ir de nuevo con el color Bubble. Que era el primero que ocupamos. Con la brocha más densa. Poniéndola justo en la cuenca. Para ver si es que podemos lograr. Que se vea una diferencia entre los dos tonos. Y por lo menos en persona lo puedo notar. No sé si se logra notar eso sí en el video. En la cámara. De que el color que tenemos sobre. Es un poquito. Es una tonalidad un poco más distinta. Y creo que por este posicionamiento que hice. Vamos a hacer un cat crease. Creo que me voy a ir por eso. Y vamos a seguir con los rosados. Dejenme hacer un cat crease completo tal vez. De inmediato. Y pasamos a los rosados. Me parece que puede ser una buena idea. Así que voy a ir con un corrector. Y una brocha planita. Para hacer un cat crease. Vuelvo en un segundo. Ahí tenemos el cat crease completo. Y ahora voy a ir con Tool. Este color de acá. Y lo voy a poner con un difuminador. Voy a intentar ocupar uno más pequeñito. Para ser más precisa. Veamos si es que tengo aquí uno limpiecito. Y creo que vamos a hacer como un hello eye dentro de este cat crease. Esperemos que quede bien. Así que vamos a poner este color aquí. En la esquina interior. Del cat crease. Este si no me equivoco también es un mate cremoso. Esta fórmula en crema que tiene Natasha Tinauna. Y vamos a ponerlo también aquí en esta esquina exterior. Y en el centro vamos a estar poniendo brillos. Ya probé uno de los brillos que son como más rosaditos moraditos. Así que. Y no hay brillos celestes. Así que me voy a ir por el brillo dainty. Que se ve precioso de la paleta. Para ponerlo justo en el centro. Déjenme poner un poquito de feather. Que es este mate normal. Encima tal vez de este mate que ya pusimos. Porque según lo que tengo entendido. Se pueden ir haciendo capas de estos mates en crema. Y mates en polvo. Y se ven cada vez más pigmentados. Yo estoy poniendo este color feather encima. Y claro. Me estoy dando cuenta que. Se pueden hacer capas de estos colores. Que es bastante interesante. Como que no me lo imaginaría. Con colores tan claros. Que se pudieran hacer capas entre sí. Pero se puede de forma perfecta. No se está poniendo parchoso ni nada. Y se ven aún más intensos los colores. Obviamente no se van a ver más oscuros. Porque estos son pasteles. Pero sí se ven más intensos en cuanto al color. Llevan más la atención. Y resaltan más. Y obviamente una vez que ya tengamos el maquillaje terminado. De rostro. Van a verse aún más potentes. Entonces ahora vamos con el color Tainty. Que era este metálico que les decía que podíamos ocupar. Y lo voy a poner justo en el centro del párpado móvil con mi dedo. Uy, está muy lindo este brillo. Es un rosa más pálido. Frío. Que queda perfecto con esto. Con la combinación del azul. Incluso si quisiéramos darle un poquito más de dimensión y profundidad. Tal vez a las esquinas. Podríamos poner Bora. El moradito. Pero como ese ya fue parte del primer look. No quiero incluirlo en este. Para tener looks totalmente distintos. Con tonalidades 100% distintas. Y que todas puedan tener su protagonismo. Pero tengo tantas ideas para esta paleta. Que solo tres looks. Siento que me limita tanto. Pero voy a estar haciendo muchos más obviamente en Instagram. Pero así quedaría hasta ahora el look. Ahora lo único que me gustaría agregar es limonchelo. Que es esta sombrita de acá. Que es un brillo en la esquina interior. Lo voy a poner ahora para ver cómo queda. Lo voy a hacer con esta brochita plana. Pero obviamente después lo voy a repasar. Porque puede que lo pase a llevar con el corrector. Pero sí. Me gusta mucho cómo queda eso. Lo voy a poner ahí. Y en el hueso de la ceja. Para dar un toque. Y este sería nuestro segundo look. Así que voy a ir a hacer el otro ojito. El maquillaje de rostro. Y les muestro el look final. Este es el segundo look terminado. Simplemente puse los azules en la línea ojo de las pestañas. Con un delineador en lápiz azul. Para que vaya con esos colorcitos. Y puse el color limonchelo. Como les decía en la esquina interior. Ahí en el lagrimal. Y en el hueso de la ceja. Y me encantó cómo quedó el look. El brillo se pasó un poquito al azul. Como en la cuenca. Generalmente me pasa eso después de un rato. Cuando ya llevo mi maquillaje unos 30-40 minutos. Porque mi cuenca es bastante profunda. Pero no me molesta que haya pasado eso. Me pasa con casi todos los brillos. Sobre todo con estos brillos que tienen más destellos. Pero me gusta mucho el look. Encuentro que quedó muy bonito. Pigmentaron muy bien los colores. A pesar de ser súper súper claros. Así que nos faltaría crear un último look. Con esta paledita pastel de Natasha Tinona. Tercer y último look. Con la paledita Natasha Tinona. Hoy día no sabía qué hacer. En verdad estaba como súper perdida con lo que quería hacer. Lo único que sabía es que quería ocupar este brillito de acá. Pero siento que es el color que menos pega. Entre los otros colores que tenemos. Así que lo que voy a hacer es intentar. Combinarlo con los rosaditos mates. Pero voy a partir para darle un poquito más de calidez. Con el color Bellini. Que es este de acá. Este mate de acá. Que si no me equivoco es una fórmula normal. No en crema. Voy a poner en la cuenca para partir. Y después vamos a seguir con un rosadito creo. Así que veamos cómo pigmenta esto. Sí se nota en mi tonalidad de piel. Me pareció en cuanto a como intensidad. A los otros mates que hay en la paleta. Así que lo estoy poniendo con un difuminador en la cuenca. Y un poquito más hacia arriba. Porque no quiero después perderlo. Cuando ponga el rosado. Vamos a ir después con Tulle. Está muy bonito. Se ve como más vibrante de lo que pensaba. Pensaba que se iba a ver casi como un color medio vape. Con un dejo medio damasco. Pero no. Se ve mucho más anaranjado en la piel. Así que está bien bonito. Este era como el color que menos me tincaba en la paleta. Junto al brillo más rojizo. Que vamos a estar ocupando. Definitivamente dejé los colores que menos me llaman la atención para el final. Pero hay muchos más looks que me llaman la atención hacer con esta paleta. Y no puedo creer que en estos tres looks no voy a ocupar el color Zest. Que es este. Pero sí o sí voy a estar haciendo un look con ese color. En mi Instagram. Así que no se preocupen. Van a ver muchos más tutoriales con esta paletita. Pero este color se difuminó perfecto. Y está súper lindo. Ven que se ve muy muy lindo en la piel. Y mucho más vibrante de lo que pensaba. Ahora sigamos con Tool. Que es este mate en crema de la esquina rosadito. Y lo voy a poner en la esquina exterior. Esperemos que se puedan difuminar ambos colores. Y se pueda ver una diferencia entre tonos. Porque igual este rosadito es bastante bastante claro. Igual estoy pensando tal vez agregar un poquito de Bora. En la esquina exterior para dar más intensidad. Me hubiera gustado que tal vez este rosadito fuera una tonalidad un poquito más media. Y aquí igual tenemos este rosado de acá. Que también es muy claro pero es más frío. Son distintos pero no sé si te dan tanta versatilidad en la paleta tener esos dos. Antes de decidir si pongo el morado en la esquina exterior. El color Bora. Voy con Starlet. Que es el brillo. Rojo. Es medio rojizo. No sé en verdad cómo se va a ver en el párpado. Es como... Me recuerda como una sandía. Ese tipo de rojo. Un rojo medio rosado. Y tiene un destello dorado. Y lo estoy poniendo en el párpado móvil. Desde la esquina interior y en el medio. El brillo está muy lindo. No es un color... Que me llamaba mucho la atención en la paleta. Pero en el párpado se está viendo muy bonito. Uh, sí. Me gusta mucho cómo se está viendo. Y queda muy bien con los mates que escogimos. Se complementa muy bien. Sí, siento que necesito tal vez algo más intenso en la esquina exterior. Pero puede que al poner el color bora pierda el rosado. No sé, intentémoslo. Quiero ver... O tal vez podría intentar hacer un delineado con bora. Tal vez para hacer algo diferente hago un delineado en verdad con bora. Con el moradito de acá. Así que déjenme tomar un... Una brocha de delineador. No sé si este color y esta fórmula. Porque como no manejo muy bien esta fórmula. No sé si nos sirva para hacer un delineado. Ya que no pigmenta con tanta intensidad. El color no es muy oscuro. Y no sé si esta fórmula se podrá hidratar. Se podrá mojar como con algún spray. Y tal vez así dar más intensidad y que se adhiera mejor. Porque hasta ahora no se está notando mucho. Voy a tomar la sombra aquí en mi brocha. Y voy a hidratarla con un spray. Y veamos si es que funciona o no. Ya creo que sí. Creo que sí me pigmento un poquito mejor. Está adhiriendo mejor. Y está haciendo como un poquito más precisa la aplicación. Voy a limpiar la esquina con una toita desmaquillante. Estoy haciendo el delineado como desde la mitad del párpado. No es desde el inicio. Desde el lagrimal. Y definitivamente mojar la sombra fue... La clave para que se viera más pigmentada. Y se aplicara mejor como delineador. Así quedaría. Me gusta mucho como quedó. Fue un look súper fácil. Y siento que fue una buena idea ocupar la sombra como delineador para ver cómo funcionaba la fórmula. Si es que se adaptaba o no. El brillo también me encantó. Me sorprendió mucho ese brillo. No pensaba que lo iba a disfrutar tanto. Creo que igual se sigue apreciando el color Tool. El rosadito por aquí. Como en el medio. Justo ahí. Creo que se sigue viendo. Así que quedó bastante bien para hacer un look más improvisado. Y que tal vez no le tenía tanta fe como los otros. Me gusta bastante como quedó y fue muy sencillo. Así que déjenme replicar lo mismo en el otro ojito. Hacer mi maquillaje de rostro. Y les muestro el look final. Ven. Este sería entonces el tercer y último look ocupando la paletita Natasha Tinona. Y ¿saben qué? Me encantó cómo quedó. Me encantó, me encantó. Encuentro que quedó muy veraniego y con estas tonalidades como sunset. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Pero encuentro que quedó muy lindo el detalle del delineado con el morado. Y justo hoy día es un día demasiado helado. Muy invernal. Así que me siento súper veraniega. O como muy primaveral. Me está dando mucho ánimo este maquillaje. Así que ahora vamos con mis opiniones finales. Luego de haber ocupado esta paletita tres veces en mis ojos. Si no me equivoco. El único color que me faltó por ocupar en mis ojos. Fue Mint Frost. Creo. Y Zest. No puedo creer como decía en el último look. No haber incluido en alguno de estos tres tutoriales el color Zest. Porque es de los tonos que más me gusta de la paleta. Pero simplemente no se dio con las ideas que tenía en mi cabeza para este video. Pero los tres looks me encantaron. Diría que el primero fue mi favorito. Después pondría en segundo lugar este. Y en tercer lugar el segundo que hice. Simplemente porque creo que le falta un poquito más de profundidad. Y hablando de profundidad. Ese sería el único pero de esta paleta para mí. A pesar de que no siempre quiero un look smoky. Un look intenso. Igual creo que le falta tal vez una tonalidad un poquito más oscura a esta paleta. Como por ejemplo que este color rosadito a pesar de que es precioso. Fuera un poco más intenso. Un poco más oscuro. Para darle más dimensión a esta paleta. Dar un poquito más de profundidad. Y así se da más versatilidad a estos looks. Ya que todos se ven un poquito planos. Obviamente al ser pasteles suele pasar eso. Así que esto te va a dar un look un poco más suave. Más para el día a día. Muy primordial. Muy veraniego. Como lo que tengo hoy. Pero no mucha intensidad. No muchos looks de noche. Si es que te gusta algo smoky. El color más oscuro sería Bora. Tampoco se ve tan tan oscuro. Para poder ocuparlo como delineador hoy día. Ustedes vieron que lo tuve que hidratar con spray de maquillaje. Y aún así es una tonalidad media. Ni siquiera la llamaría oscura. Así que ese es mi único pero. Si es que tuviera que cambiar algo de esta paleta. Le agregaría algunos colores. Algunas tonalidades. Coloría es igual. Pero con más profundidad. Aparte de eso. La fórmula está increíble. Fue muy fácil de ocupar. No me quejo. En cuanto a la calidad de estas sombras. Tanto los mates normales en polvo. Como los mates en crema. Y también todas las fórmulas de brillo. Todas son preciosas. Me encantó el color Dainty. Muy muy bonito. Me encantó el color Ritmoncello. Y este Starlet me impresionó bastante. Era el color que menos me llamaba la atención. Por eso lo dejé al final para ocuparlo para este tercer look. Pero encuentro que quedó precioso. Junto al naranjo. Y a este naranjito medio damasco. Y a los rosaditos claros. También me encantaron los azules de la paleta. Y tengo muchas más ideas de cosas que quiero hacer con esta paleta. Así que sí o sí me inspira un montón. También me tinca que debe ser muy buena para ocuparla como una paletita acompañante de otra. Para poder complementar otras tonalidades. Y tal vez hacer un color neutro con un pop de color con una paletita así. Así que díganme qué les parecieron los looks. Cuál fue su favorito. Si es que les gustó la reseña. Si es que les sirvieron los swatches. Estos tutoriales como inspiración. Si es que estaban decidiendo en comprar o no la paletita. Esas serían mis opiniones finales. Como les decía. Estoy muy feliz con tener esta paletita en mis manos. Estar probando esta marca con tanta profundidad este año. Ya teniendo esta paleta mediana. Las dos pequeñitas. Y una más mediana que tengo por probar. Que es la paleta Glam. Es la misma parte que esta. Pero es lo contrario. Ya que son tonalidades muy muy smoky. Y súper súper neutras como para el día a día. Pero que te pueden dar looks como de noche muy sultry. Así que lo más probable es que esa paleta la esté probando. La próxima semana aquí en YouTube. La misma dinámica de este video. Así que si es que no se lo quieren perder. No olviden suscribirse a este canal. Tampoco olviden darle like a este video. Si es que disfrutaron estos tres looks. Más los swatches. Más mis opiniones. Y con eso me despido de este video. Que debe ser muy muy largo. Como siempre son los tres looks con una paleta. Espero verlos para la próxima. Chao. 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 Chao.